Me duende el corazón y no lo niego por causa de tu infame rosa de él que ya no puede más y tiene que marcharse de tu lado para no regresar Yo sé que sufriré toda esta ausencia y sé que tú también sufriendo estás Más vale que suframos en silencio y tal vez mañana todo cambiará No me quieras tanto, no quiero que llores por mí Si con esta ausencia ya no habrá impaciencia en nuestro vivir No me quieras tanto y olvidemos todo el rencor Estamos hiriendo nuestros corazones y eso no es amor No me quieras tanto No me quieras tanto, no quiero que sigas por mí Si con esta ausencia ya no habrá impaciencia en nuestro vivir No me quieras tanto y olvidemos todo el rencor Estamos hiriendo nuestros corazones y eso no es amor Y eso no es amor Y eso no es amor No me quieras tanto, no quiero que sigas por mí No me quieras tanto, no quiero que sigas por mí No me quieras tanto, no quiero que sigas por mí